¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al casete de hoy, soy Oscar Fernández, gracias por acompañarnos a uno más de la serie, en el cual hablamos y platicamos sobre grupos, artistas, intérpretes, compositores y disqueras que le dieron gran prestigio al formato del casete. En esta ocasión voy a platicar sobre música, música pop, música pop británica de los años 80, que fue muy pródiga en grandes hits, recordamos por ejemplo a Wham, Frankie Goes to Hollywood, muchísimos grupos, pero un artista en especial que me llamaba la atención desde aquel momento era sin duda Billy Ocean, y Billy Ocean aparte de tener una sensacional voz, creó uno de los hits más potentes de aquella década, del cual voy a platicar en el video de hoy, y sobre todo, pues puso canciones bailables, canciones románticas, canciones que te pueden reflexionar, y es uno, como les digo, uno de los más grandes talentos que nos dio la música británica en los años 80, y vaya, vaya que hubo talento en aquella década, procedente de la llamada pérdida al violón. Pero antes de platicar sobre este artista, quiero invitarlos a que se suscriban si les gusta nuestra propuesta del casete de hoy, y si llegan al final también, pues nos da mucho gusto, que nos den un like, y sobre todo, pues contribuir para que este proyecto siga, siga creciendo, el proyecto del casete de hoy, y el tema, así, aquí estoy preparando mi guión, es ni más ni menos que Billy Ocean. Pero antes de platicar sobre Billy Ocean, tengo una trivia, que es básicamente acerca de un otro grupo británico, para este de Hard Rock, una leyenda auténtica, se llama Deep Purple. Mi pregunta respecto al grupo Deep Purple es, ¿de dónde viene el nombre de este grupo? ¿de dónde viene el nombre de Deep Purple? Es sorprendente, pero vamos a saber la respuesta, si ya se la saben, pues os invito a que se queden al resto del video, y si no, pues también que nos acompañen hasta el final, para despejar la duda sobre dónde salió el nombre del grupo Deep Purple. Ahora sí, vamos a platicar sobre este grande Billy Ocean. Billy Ocean nace allá en una isla, allá en el Caribe, que se llama Trinidad, en un pueblito que se llama Fizabat. Y Billy Ocean, desde muy chico, se aficionó, de hecho cuando era niño, ¿no? Se aficionó a escuchar la música, su padre era, era pues músico de este género de Calypso, ustedes lo recuerdan mucho, que fue muy popular, sobre todo en los años 50, cortesía de un músico recientemente fallecido, que se llamaba Harry Belafonte, que él fue el que esparció pues esta música de Calypso por todo el mundo, y que identifica de inmediato sentirse en el Caribe, disfrutar así un coco, un coco así y todo, y un calor sabrosito para quienes hemos estado ahí disfrutando las playas caribeñas. De cualquier manera pues Billy Ocean, cuando tiene 8 años de edad, su familia se muda a Londres, allá en la Gran Bretaña, y pues Billy Ocean va a, ahora sí, aprender a tocar, aprender a tocar instrumentos, pero rápidamente él reconoció o se dio cuenta que tenía muy buena voz. De hecho este hombre, Billy Ocean, les pasó el nombre real, su nombre real es Leslie Sebastian Charles, que no es un nombre muy comercial, entonces le queda mejor, le queda más cortito el Billy Ocean. Hemos tenido muchos Billys, ¿no? La historia de la música rock y de la música pop, yo les menciono por ejemplo a Billy Gibbons de Sissy Top, y por supuesto a otro, aparte de Billy Ocean a también a Billy Squire, este, este gran músico de rock. Entonces pues Billy, Billy Ocean, a Billy Joy, por supuesto, sé que tener la mente, Billy Joy, hay muchos Billys en la música pop y en la música rock, por algo será. De cualquier manera pues, este, este, a un joven, Leslie Sebastian Charles, pues se cambia, se cambia de nombre a Billy Ocean y va a grabar un sencillo que va a tener éxito, sobre todo en Gran Bretaña, allá en los años 70, que se llama Love Really Hurts, el amor realmente lastima. Pero cuando la disquera, la disquera en la cual estaba grabando Billy Ocean cambia de manos, entonces no sabían qué hacer con él, entonces deciden, deciden así reciclar la imagen de Billy Ocean, así que traía, así era así como, quería ser como un tipo como Regé, no por nada su huido, lo máximo era Bob Marley, pero le dan una, ahora sí que, dado de que el pop, el pop estaba, en los años 80, estaba, estaba tomando elementos de todos lados y sobre todo la música de Regé estaba provocando un furor enorme en los años 80, recordemos por supuesto al grupo Ubi 40. Bueno pues, Billy Ocean se monta ahora sí en esta cuestión de poner un Regé un poco más rítmico, también por supuesto algo de Calypso, y es cuando van a empezar los hits, y sobre todo pues, yo recuerdo el primer hit que danzó él, que se llama La Reina del Caribe, Caribbean Queen. Y más adelante también, una canción que es de mis favoritas, por cierto, de los años 80, que se llama Lover Boy, este tema es épico, ¿no? Como comience luego la imagen, que es uno de los pocos videos que me gustan, donde se ve así, aparece una imagen hacia la de la playa, que va montando, montando a caballo. Bueno pues este, este video de, este video de Lover Boy es fantástico, lo mismo que la música, y luego sale otro, otro tema, así que se llama Get out of my dreams, get into my car, sal de mis sueños, entra mi auto, y una balada, como les decía, que Billy Ocean es capaz, es capaz de grabar de todo, todo tipo de, todo tipo de música, de todo tipo de genes, de, de, de canciones movidas, de canciones tranquilas, de canciones que te pone a reflexionar, bueno, pues el tema romántico era, ya se llamaba Suddenly, y sin embargo, pues, conforme pasan los años, Billy Ocean tiene también otro hit, que se llama With the Top Gets Going, ¿sí? Este tema de, lo podríamos decir en español, ¿sí? Que cuando el, el cobarde lo es, o el valiente lo es, hasta que el cobarde quiere, ¿sí? Que en este video, por cierto, ¿sí? When the top gets going, when the going gets stop the top gets going, ¿sí? Este tema aparece, aparece a partir de una película de esta de los, dos brigones de la emeralda perdida, con Kathleen Turner y con, con Michael Douglas, entonces aparece Danny DeVito, tocando el saxofón, en parte de este video, entonces la, el video, en los músicos, el sindicato músico de la, allá en Gran Bretaña, elimina esta escena, y no permite que salga, porque Danny DeVito, no podía interpretar, o no podía ser que tocaba un saxofón, si no era músico que perteneciera al sindicato, allá en la Gran Bretaña, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? De cualquier manera, este tema es muy rítmico, y por supuesto, ni Kathleen Turner, ni Michael Douglas están cantando, y da parte solamente de promoción de esta, de esta película, los brigones de la emeralda perdida, del tema, when the going gets stop, the top gets going, ¿no? Sin embargo, pues Billy Ocean, siempre un hombre muy bien vestido, un hombre así, este, con sus trajes Armani, que él, por cierto, decía, los trajes a mí me los diseñan a la medida, ¿no? O sea, estos son, me quedan así, no voy y los compro, sino que me los, me toma las medidas y todo, y un sastre me los hace especialmente, pero fíjense de Armani, ¿eh? O sea que, económicamente yo puedo decir que Billy Ocean le fue bastante bien en aquella década de los 80, pero, bueno, sí, es momento de presentarles el, lo que tengo, la recopilación de Billy Ocean, aquí está, es Billy Ocean Greatest Hit, naturalmente aquí está, se fijan la imagen impecable de vestir este hombre, eh, y lo que tenemos aquí es, este tema que les decía, sal de mis sueños, entra mi auto, ¿sí? Love Zone, ah, zona del amor, se me pasa a mencionar este tema también, ¿sí? Here's to you, esto es para ti, I sleep much better, ¿sí? Eh, duermo mucho mejor, ¿sí? Ya duermo mucho mejor, y The Color of Love, El Color del Amor, y Calypso Crazy, y de lado uno tenemos, este tema que les digo de Loverboy, una canción magnífica, excelente, representativa de los años 80, pero así al ciento por ciento, y otra balada, aquí está, there will be sad songs to make you cry, siempre habrá canciones tristes que te hagan llorar, este tema, por cierto, les menciono que está inspirado directamente en esta canción, este, melancólica, que te pone a reflexionar, o cuando te parten el corazón, de este tema de Elton John, de 1976, ¿sí? ¿Han escuchado este de Sorry seems to be the hardest word? Este de lo siento, parece ser la palabra más difícil, es un tema, bueno pues esta canción, de esta canción de sad songs to make you cry, está directamente inspirada en el tema de Elton John, del día de 1976, y les digo, esta es una recopilación, la tengo desde hace unos, estamos en 2023, la tengo pues ya hace, yo creo que unos 25 años que compré este cassette, y pues está, lo acabo de escuchar, y la verdad se, se conserva muy bien, lo que habla, lo que habla enormidades, no de la caridad, porque fueron elaborados estos cassettes, y ahora sí, ya les hablé de Billy Ocean, o de este hombre, el Leslie Sebastian Charles, y ahora sí, vamos a cerrar con la trivia, la trivia, la trivia es de dónde viene el nombre de Deep Purple, bueno, el nombre de Deep Purple viene una canción, viene de una canción, precisamente llamada Deep Purple, grabada en 1939, sin embargo, es en 1962, cuando un grupo, que es un grupo, o un reto llamado Nino Tempo, y April Stevens, lanzan esta canción, la vuelven a lanzar en el mercado, en el mercado británico de las listas de popularidad, y es entonces cuando pues, esta canción que decía uno de los integrantes es de Deep Purple, es la favorita de mi mamá, esta canción de Deep Purple, de Nino Stevens, perdón, y de Nino Tempo de April Stevens, y es la canción favorita de mi mamá, entonces de ahí viene el nombre de Deep Purple, ¿no? que es una, es un Deep Purple también, por supuesto, por supuestísimo, vamos a hablar muy pronto de ellos, así es que estén pendientes sobre este, uno de los mejores grupos de música rock, de los años 70, y de todos los tiempos, para acabar pronto respecto a Deep Purple, bueno, es lo que tenía para hoy, sobre Billy Ocean, este Billy Ocean, Lover Boy, Lover Boy, Love Song, que canciones, ¿no? que canciones, la verdad les invito a que lo escuchen, a rememorar, y si no saben así, o saben poco de Billy Ocean, yo les recomiendo que pongan a disfrutar sus canciones, esos son los más grandes talentos del rock británico de los años 80, ahora sí, soy Oscar Fernández, paso a despedirme, que estén todos bien, hasta la próxima, y pendientes de la campanita, a todos los que les estén suscritos, muy pronto regresamos con un video, hasta pronto, chao.